Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy les quiero mostrar esta casa que está aquí a mis espaldas. Es una casa que estamos aquí ubicados al sur de Pachuca, en dirección hacia la Ciudad de México. Estamos en el sur, estamos muy cerca de lo que es, prácticamente enfrente de lo que es Villas de Pachuca, atrás también de una terminal de ADO, y como les decía, en dirección hacia la Ciudad de México, a unos 5 minutos si acaso, hay que dar retorno y estamos en la Plaza La Explanada. Comentarles que esta es una privada, se llama Los Alcatraces, es una privada relativamente pequeña, y bueno, tenemos esta casa de 120 metros de terreno y 170 metros de construcción. Tenemos tres recámaras, la casa es nueva, completamente nueva la casa, todavía le faltan por ahí unos detalles, ahorita se los voy a comentar, y entra obviamente para todo tipo de crédito sin mayor problema, y por ejemplo, incluso esta casa es del mismo constructor. Todavía no tenemos el dato, parece, no les aseguro, pero podría ser de que también le incluya lo que es la reja. Arriba obviamente también sí se le va a poner, todavía le falta eso, eso sí, el barandal, eso es el mayor problema. Y bueno, por favor, ahora sí, acompáñenme a conocerla. Bien amigos, como les comentaba, esta casa tenemos 120 metros de terreno, tenemos espacio aquí para un auto, tenemos aquí espacio para otro, y está techado en esta parte, aquí tenemos conexión para agua, para quizá lavarlo, esta parte, conexión de luz, ese ventanal que nos da muy bien luz, nos permite la entrada de luz aquí a la sala comedor, vean el tipo de puerta con aluminio, sí, muy bien, entramos, nos encontramos con esta parte de la casa, que es la sala y el comedor, es la, el ventanal que les comentaba, vamos a medir, de aquí, de tan solo de la sala comedor, tenemos casi 8 metros, 770 prácticamente, sí, de la sala y comedor. Vean el tipo de luces, minimalistas, como actualmente se están usando, sí, muy bien, tenemos mucha luz en toda la casa. Va a ir empastado en esta parte, tenemos allá, como podemos ver, un asador, como tal no va el asador, pero sí tenemos ya, finalmente la estructura, ahí tenemos allá, para luces, sí, ahí tenemos. Entonces, para que podamos ahí, hacer nuestras carnes asadas, cerrar este ventanal, y perfectamente aquí tener, estar comiendo, muy bien, a continuación les muestro esta parte, que es, pues más que nada una alacena, sí, tenemos aquí la puerta, vean el tipo de terminados, muy bien, son pisos intercerámicos, de 50 por 50, sí, va a ir una cocina integral en esta parte, sí, aquí tenemos acceso a lo que es el, lo que les comentaba del asador, y esta parte es para la lavadora, sí, la secadora, el boiler también, todo esto se coloca sin mayor problema, para que la casa se entrega aquí al, al 100, tenemos en esa parte, allá en la esquina, el desagüe, para que no haya problema aquí con agua, entonces está techado también. Y bueno, tenemos, esto contrasta muy bien, este, le da incluso más luminosidad, aquí a la, a la luz, aquí a la casa, y el, el piso, este muro de piedra, simula, tipo piedra, es loseta cerámica. Y antes de subir tenemos, este baño de visitas, sí, con muebles ecológicos, ventana de iluminación, y ventilación también, aquí si necesitamos algún espejo, con luz, o secadora, qué sé yo, aquí lo tenemos. Obviamente, les comento, va a ir un monomando, como pueden ver, sí, un monomando agua fría y caliente. Muy bien, ya estamos aquí en la parte alta, tenemos este, esta parte con, muy buena iluminación, es una sala de TV, perfectamente aquí, estamos, tenemos una, una salita, nos queda muy, muy bien, las medidas son, muy buenas, tenemos aquí, de un, de este lado de ancho, tenemos 3.40, en la casa tenemos, 2.46 metros, de, de altura, ahora sí, vamos, continuamos con esta parte, que es la recámara principal, que es la recámara principal, porque nos da al frente, el sol, ahorita está nublado, esta es la, la recámara principal, sí, es el muro cabecero, con aquí, podría ser la, una zapatera, en esta parte, sí, sí, de esta recámara, por un lado, tenemos 3.27 centímetros, no voy a medir, desde aquí, sino, porque este espacio, siempre va a estar ocupado, tenemos 4 metros, de este muro, sin contar la zapatera, sí, hasta, ese otro, tenemos 4 metros, después tenemos, el vestido, sí, el vestido, vamos a medirlo, como debe de ser, de aquí, tenemos 2.90, y tenemos, 64, casi 65 centímetros, de profundo, para el vestidor, o el closet, aquí podríamos, incluso, poner otra zapatera, perfectamente, ahí nos cabe, y el baño, dentro de la misma, habitación, con su azulejo, sí, para que no haya, algún detalle de humedad, muy bien, tenemos también, estos son los muebles, así, tal cual, se entrega la casa, muy bien, vamos a la otra, recámara, esta fue la principal, pasamos, por la parte, de la sala, de TV, y esta es la otra, una de las dos, recámaras, una de las dos, recámaras, es una de las dos, recámaras, secundarias, tenemos, 3.27, por un lado, este es, el muro, cabecero, no tiene nada, la humedad, de la casa, estamos en época, de lluvia, cuando estamos ahorita, grabando a esta casa, y de otro, de otro lado, tenemos, 3.53, por 3.27, esto fue la, otra recámara, y finalmente, tenemos, esta otra, recámara, se les va a poner, clóset, ¿sí? entonces, como les decía, todavía falta, uno que otro, detalle, tenemos, 2.52, de un lado, por 3, con 30 centímetros, este es la, el muro, cabecero, tenemos iluminación, así está, muy bien, y finalmente, les enseño, el baño, compartido, entonces, tenemos, dos baños, y medio, en, en esta casa, un baño, muy bonito, tenemos su jabonera, hundida, y tenemos, este domo, aquí para bañarnos, incluso hasta, con, con luz solar, muy bien, tenemos, 1.40, de este lado, a este lado, sale, aquí, vean los muebles, así, se entrega, tal cual la casa, y bien amigos, esto fue la casa, aquí, en la privada, Los Alcatraces, aquí al sur de Pachuca, salida, hacia México, escuelas, también tenemos cerca, dentro de, no dentro de la privada, pero sí, digamos, a un costado, de aquí, de la misma, tenemos, también plazas comerciales, todo tipo de crédito, sin mayor problema, si les gustó, por favor, la casa, denle, ahí un like, compártanla, a quien también, pudiera interesarles, y pues, cualquier cosa, les dejo el teléfono de contacto, aquí en la descripción, el precio, también, en el título, o en la descripción, se los dejo sin mayor problema, y pues, cualquier cosa, sigamos a su salón, muchas gracias.